Estaba antes de ayer, de vuelta del colegio, hablando con mi hijo pequeño, y me explicó que en su clase habían estado tratando el tema de Thomas Alva Edison, el supuesto inventor de la bombilla incandescente. Digo su puesto porque tenía una fábrica, y eran sus trabajadores los que realizaban los inventos, una cosa como el Bill Gates de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, según el calendario oficial ocidental. Aunque hay una frase que me gusta de Edison, esta que dice, no he hecho 10.000 fracasos, sino que he hecho 10.000 intentos hasta llegar al bueno, claro que no los hizo él personalmente, fueron sus trabajadores, como digo. Y en estas, que para desintoxicar un poco de la programación de la escuela, digamos que mis hijos van a la escuela porque yo no tengo los suficientes esbirros para protegerme del secuestro de los niños que hace el estatismo colectivista cuando decides que los hijos no vayan a la escuela. Aquí, en el lugar en el que vivo, te persigue la policía y te secuestran y roban a los niños si no los llevas a la escuela. Así que bueno, ya lo he hablado en algún otro vídeo. Yo a mis hijos desde pequeño les dije repetir todo lo que os dicen, sacar las mejores notas y os dejarán en paz. Y así ha ocurrido. Y está ocurriendo. Mis dos hijos, pues, son listos. Tienen un padre como este. Pues, están sacando buenas notas y les dejan en paz. El caso es que para desintoxicarle un poco le hablé de Nikola Tesla, que por cierto, mis hijos ya lo conocen desde hace tiempo, ¿no? Pero estuvimos hablando de Nikola Tesla, ¿no? La diferencia. Edison, un equipo detrás, mucho dinero. Tesla individual tuvo un poco de financiación, pero luego le robaron, le sabotearon cuando JP Morgan, el físico JP Morgan, JP Morgan, se enteró que la idea de Tesla era distribuir la energía sin coste. Pues claro, le quitó la financiación, lo saboteó y todo este tipo de cosas, hasta que al final Tesla acabó sus días, se mudó allá por 1940 y tantos, en un hotel de Nueva York. Dado de comer a las palomas, por cierto. Queda su... Bueno, le gustaba, disfrutaba haciéndolo. El caso es que Tesla era un individuo. Y sin Tesla, para bien o para mal, no tendríamos la sociedad en la que estamos. Los controles remotos, los rayos X, la radio, la electricidad alterna... Bueno, prácticamente la sociedad tecnológicamente que habitamos ahora, en la que estamos, al menos en lo que llamamos Occidente, pero ya prácticamente todo el mundo, está basado en la tecnología que inventó Tesla. No en la tecnología que inventó Edison. Porque Edison quería que la electricidad fuera continua y necesitaban poner una central eléctrica cada 500 metros, una cosa así. En cambio, la electricidad continua, digo, perdón, alterna, de Tesla, permitía la transmisión de la electricidad, perdón, a muchas mayores distancias. En la exposición de 1880, ¿eh? O 1888, no sé, de Chicago, Tesla fue el que diseñó y mandó construir la primera central hidroeléctrica del mundo. Energía renovable a través de la fuerza del movimiento del agua. Entonces, por supuesto, Tesla parece ser que sus invenciones las recibía, se le apadecían en la memoria de una manera muy extraña, ¿no? Le daba como ataques catatónicos, o si es que se llaman así, y de repente, él dice que se le apadecía en la mente los planos de sus nuevos inventos. Una cosa extraña, ¿no? Hay una película de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia de 1980, que está hecha en inglés, que precisamente el J.P. Morgan es el actor Orson Welles el que actúa como J.P. Morgan, y creo que se puede encontrar en alguna parte de Internet. Antes estaba subida, alguien la había subido, si no me equivoco, a YouTube. Pues eso, para bien o para mal, no fue Edison, fue Nikola Tesla. Y para quien no haya escuchado, seguramente que hay gente que, si no ha escuchado Tesla, le sonará la marca Tesla de vehículos eléctricos. Pues, de ahí viene, de Nikola Tesla, con una K. Era un, si no me equivoco, yo dije en serbio, pero ha nacido en lo que es Croacia. Por eso, antes de que se separara la antigua Yugoslavia, pues lo tenían como un eduén nacional, y lo hicieron una película, allá en 1980. Entonces, ¿por qué digo para bien o para mal también, no? Porque, ya digo, que podría haber sido esta sociedad muy diferente, si no hubiera sido por este único individuo. Un solo individuo marcó la diferencia, como es la frase hecha en inglés, ¿no? Hizo la diferencia entre otro tipo de sociedad y este tipo de sociedad, para bien o para mal. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer mis vídeos en equipo, ahí por ahí diciendo, ¿quién está detrás de ti? Y bla, 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 si tuviera que hacer mis vídeos en equipo, no serían de esta manera. Mis ideas acabarían siendo diferentes, porque estarían siendo manchadas por otras ideas. Es muy curioso, y esto, por cierto, por supuesto, para bien o para mal. ¿Quién sabe? Quizás tener un equipo detrás, pues, sería para bien, o quizás sería para mal. Lo único que sé es que yo, en mi experiencia, he comprendido que no puedo trabajar bien en equipo. ¿Soy así? ¿Qué le vamos a hacer? Es muy curioso, ¿no? Esto del equipo, porque si nos fijamos en las diferencias, en los niveles socioeconómicos, cuanto más bajo es el nivel socioeconómico de alguien, más es seguidor de un deporte en equipo. Aquí en la península hevédica, pues la gente sigue el fútbol, digamos el fútbol europeo. En Estados Unidos, la gente sigue el fútbol americano. En otras partes, el béisbol, el críquet, incluso el baloncesto, aunque en el baloncesto el individuo tiene más importancia. Pero siguen equipos. La clase baja, entre comillas, socioeconómica, sigue equipo. Cuando va subiendo monetariamente y socialmente, la clase más alta, socioeconómicamente, son aficionados de deportes individuales. El golf, el tenis, carreras de motos, carreras de coches. Es el individuo el que triunfa. Clase baja es el equipo. En las escuelas, volvemos a las escuelas, en las escuelas de la clase baja, a donde van mis hijos, por ejemplo, se fomenta el compañerismo, el trabajar en equipo, la colaboración. Para bien o para mal, en las escuelas de nivel más alto socioeconómico se enseña la individualidad, el ser uno mismo, el sacar lo mejor de uno mismo. En la parte baja de la pirámide social, de este sistema feudal, todo es en equipo. Uno solo no puede. Todas juntas, como dicen los colectivistas de izquierdas. La unión hace la fuerza. El pueblo unido siempre se da vencido. Bueno, ellos dicen el pueblo unido nunca se da vencido. Siempre el colectivo. Hay que salir a la calle. Hay que hacer manifestaciones. La fuerza de la masa. Cuando tú, yo, sabemos que la masa es manipulada, es lo más fácil de manipular por la propaganda. Cambio. El individuo. Es muy complicado. Sí, la masa siempre chafa al individuo cuando se lo propone. El goliad siempre gana al David. Pero, quien crea la diferencia, las ideas, quien han creado las ideas que han ido haciendo progresar nuestra sociedad humana, y no hablo sociedad en el sentido de masa ni colectivo, sino individuos que componemos la humanidad, siempre han sido individuos. Pese a que existía, por ejemplo, la Academia de Platón, se habla de Platón, no de la Academia. En literatura, los libros, o sea, los libros más importantes de la literatura humana han sido escritos por individuos, no por equipos. Siempre va a haber excepciones, y en los comentarios me empiezan a decir la excepción de esto, 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 si no hubiera sido ese equipo, no hubiera hecho lo otro, claro, siempre hay excepciones. Pero luego, al final, incluso dentro de un equipo hay alguien que destaca, que lo llaman líder. Un líder es uno que está manejando al resto. Incluso en un equipo siempre hay un individuo que es el que estira. Es siempre el individuo el que estira. Para bien o para mal, los lamentos, los seres humanos no somos ni ovejas, ni abejas, ni hormiguitas. Somos seres humanos. Y esta es nuestra característica principal, que, por cierto, se entiende mejor en lo que llamaríamos Europa. El individuo es una idea básicamente europea. Y el colectivismo, todavía en Asia, tienen ese problema. Porque sí, desde mi punto de vista, para bien o para mal, el colectivismo es un problema que hace que no podamos avanzar y que regresemos hacia atrás. El colectivismo es manejado por unos pocos individuos que son los que se aprovechan. De ahí también su inteligencia. Hay que alabar a esta gente. Es como el imperio británico quedan muy pocos y manejaban toda la India con miles de millones de individuos. En el último instancia, la minodía de uno es quien tiene más fuerza. Para bien o para mal, cada cual tiene su forma de ver las cosas. pero por la experiencia mía personal y por lo que he leído de otras épocas y por los resultados, siempre es preferible un Nikola Tesla que diez mil Thomas Alva Edison. y en las escuelas de la clase baja ¿a quién alaban? A Edison. No a Tesla. Como digo, esto da que pensar, ¿verdad? Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha parecido interesante, pues compártelo. Si no estás suscrito, suscríbete, dale a la campanita para las notificaciones que cada vez seamos más los que entendemos este tipo de cosas. no es que quiera convencer, pero como mínimo las expongo para hacer comparaciones entre el discurso oficial y otras ideas que también hay y que durante algunos tiempos eran las oficiales, por cierto. Es muy curioso esto. Así que te ha hablado esta unidad humana etiquetada como José Manuel Goch. Muchas gracias por estar ahí porque si no, no estaría yo aquí. Y nos encontramos en un siguiente vídeo en este mismo canal a la hora que aparezca de nuevo. Hasta entonces.